de Pokémon de las que me acuerdo. Me acuerdo de las de... Me acuerdo de Pokémon, creo que es la primerita de la que tengo más recuerdos más viejos. De Pokémoncito. Me acuerdo de... De los de Bobo Esponja. Creo que había de mucha lucha. No me acuerdo si sí había. Creo que sí había de mucha lucha. Recuerdo haber tenido uno de... de Ricochet. Sí, recuerdo que el número no era de un Ricochet que iba como corriendo. Eh... Con los de Dragon Ball sí llegué a jugar, con eso sí. ¿Qué pedo? ¿No se activó la pinche piedra de Resurrección? ¿Qué otros tazos había? También... Ah, también saben... Bueno, de Danny Phantom... Creo que sí eran tazos, no me acuerdo. De Danny Phantom me acuerdo de una promoción. Creo que sí eran tazos. Esos también los llegué a coleccionar. Esos también me gustaban. Es que Danny Phantom era una verga, banda. Era una pinche verga ese cabrón. Pero creo que de los que sí tuve más, así de que hasta iba al Tianguis a intercambiar y cosas así, eran los de Bobo Esponja. Porque hasta compré un portatazos, me acuerdo, y lo tenía casi lleno. Y eso no era nada, porque yo tenía un compa que tenía dos portatazos llenos. Le valía verga que estuvieran repetidos. Y ya a mí cuando me salían repetidos, en el portatazo los ponía juntos. Porque luego no podía cambiarlos, no sé por qué. Tenía yo una... Hagan de cuenta que habían puesto en el Tianguis donde ibas. Y, por ejemplo, las estampas que te salían en los sobres para los álbums, te dejaban cambiarlas por un peso. Tú dejabas las tuyas y ellos, a cambio, te dejaban que te llevara las que te faltaban. Entonces yo lo que hacía era... Ven que hay un contador... Había contadores en la parte de atrás. No sé si todavía los tengan. Supongo que sí, porque es muy efectivo. Tenían un contador en la parte de atrás para que supieras cuáles eran las estampas que te faltaban. Entonces yo las apuntaba en una hojita y iba con todas las repetidas y ya las otras... Era de que te las cambiaban por un peso o te las vendían igual a un peso. O sea, podías dejarlas tuyas ahí y nada más les pagabas el baro para cambiarlas o ya tú... Tú las comprabas legítimamente. Así llené mi álbum de Spider-Man 3. No sé, por eso no lo hubiera podido llenar. Igual con los tazos. Podías ir con los repetidos y te los cambiaban. Dicen... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Estaban los tazos de Angry Birds. No, eso ya no me tocaron. Los Funky Punky que eran monstruitos. De Funky Punky a mí me tocó pero eran como unos... Me tocaron unas estampas y... No, no sabes quién. No me acuerdo. A ver, de Funky Punky. Me acuerdo de Funky Punky que había unas estampas que de hecho tengo unas en la puerta del otro cuarto. Unos llaveros también. Yo tenía un llavero que me duró años. Una de Funky Punky que me gustaba mucho. Pero ya se me desmadró. Ya, quién sabe dónde debe de andar. Yo creo que ya lo tiré. ¡Ah, pinche criatura! ¡Pendeja! ¡Ah, qué la canción! Dicen... Un toro, un gato y un diablito. Yo tenía un... No, ¿qué era? Yo tenía uno que era negrito. ¿No saben qué era ese? No recuerdo si era un diablito negrito. Algo así. Creo que eran esos. En 2008, dice... Fue... Fue cuando hubo el boom. ¿De qué? De los Funky Punky, sí. Sí, eso ya tiene rato. Luego trataron de relanzarlos pero ya no pegaron. Es que en general ya este tipo de promociones ya no... Ya no pegan como antes. Antes sí eran más de... Ah, no mames, güey. What the fuck? Los Funky Punky, güey. Y ahorita ya no. Ya, eso ya está... Ya está viejo. En la primaria un señor afuera de la escuela vendía juguetes y demás chunches. El señor nos compraba los tazos al igual que los vendía sueltos. Y si te daba dos baros los de plástico y a los de metal cinco pesos. Fíjate, los de metal estaban... No, ¿sabes qué? Estaban bien. ¿Sabes cuál? Los de metal... Creo que también en mi tengu estaban igual. Estaban a cinco pesos los de metal. A pesos los normales. Y por ejemplo, lo... Había unos grandes que curiosamente esos te salían en las sabritas gigantes en las que estaban grandes. Se llamaban megatazos. Esos me los daban a diez pesos. Y pues para mí en ese tiempo era de no mames, diez baros, güey. Pues qué bueno, ¿qué? Esos también estaban buenos. Creo que de los megatazos llegué a tener... De hecho, tengo uno de misterio de Far From Home curiosamente. Creo que tengo uno de esos. Emilio, saludos desde Venezuela. Dice Roberto. Hermanito, un saludo. Cada vez de los méxicos. ¿Cómo estás? Verga, güey. No da la vuelta, güey. ¿Qué pedo? Ah, creo que tengo que voltearlo, ¿no? O algo por el estilo. A ver, vamos a subir. ¿Mi logo vive anime? No, manches, con trabajo. Si ves las películas del UCM y ya quieres ponerla a ver anime, güey. No, no veo anime, chicos. De hecho, creo que el único anime que ha visto fue Death Note. Y no sé si algún otro. De hecho, no, creo que no. Death Note lo vimos juntos completo porque ella creo que lo vio hasta la muerte de L y luego ya de ahí dijo ah, no mames. Yo tengo los tazos de Far From Home de la araña de Toby. Sí, yo también tengo tres, creo. Tengo como tres de esos. Sí, eran muy populares. Muy popular, hechos. Nunca hice colección de tazos porque ya no tengo los demás. Si no, sí me hubiera gustado. También tengo unos que estaban chidos que lanzaron de... Es que no eran tazos como tal. Los lanzó Barcel hace muchos años que eran de Marvel. Creo que se los enseñé en uno de mis setups. Esos estaban buenos. Eran como unos... Eran como un equivalente de las Pepsi Cards. Obviamente sin tener la calidad de una Pepsi Card. Pero eran como unos tazitos que podías como enganchar y traían información de los superhéroes. Estaba bueno. Ah, pinche madre. Ahora sí me vas a revivir, güey. Hace rato te valió verga. Las cartas... Ah, las sabritas de la WWE. Yo llegué a tener un par de tazos de esos de la WWE, pero la verdad no... Ah, chingada. ¿Por qué no? ¿Me falta uno? Ah, hasta allá. No mames. Yo no lo iba a ver, güey. Ah, pinche niño. Ya, ya por favor. Ya empiezo a desmadrar estas cosas, güey. ¡Me cagan! Pinches pesadillas. Son el villano que más me caga de este juego. ¡Wow! De la WWE tomo unas cartas y unos tazos. ¿Saben también? Creo que quién tuvo tazos... No, eran tazos. ¿Alguien me puede recordar? En las prispas salieron unos tazos de The Amazing Spider-Man. De hecho, esos los debo tener por ahí. Salieron unos... No eran como tal de marca tazos, porque esos eran de sabritas y las prispas creo que no son de sabritas, pero eran de The Amazing Spider-Man. Esos también los llegué a coleccionar unos cuantos. Yo recuerdo tazos de Avengers hecho Fultron. Ah, eso ya no me tocó. Tazos de hecho Fultron yo ya no recuerdo para nada. De hecho, el UCM no recuerdo tazos ni nada de eso. Creo que no. En la prepa una compañera me vendió una Pepsi Card dice de su papá que tenían repetidas. Tengo una de Iron Man el Tunas y una de Spider-Man. Yo siempre quise coleccionarlas, pero nunca se me hizo. A mí el card de hecho tiene una carpeta llena de esas. Están chidas la verdad las Pepsi Cards. Tenían mucha calidad dentro de lo que cabe. Estaban bien. A ver, creo que... Ah, bien pensado. Sí, sí bien pensado o la cagué, güey. No, creo que sí está bien, ¿no? Ok. Hasta sacaron Doritos de edición Ultron. ¿En serio, güey? Ah, eso sí me acuerdo. Sí me acuerdo de haber visto a los Doritos de edición Ultron. Eso sí me acuerdo. Pero de los tazos no... I don't remember. No tengo recuerdo de eso. Kellogg's tuvo una promoción de The Missing Spider-Man. ¿En serio? Tampoco me acuerdo de eso. Los tazos del UCM solamente de Far From Home. ¿Sí, verdad? Sí, pues de... Yo del otro no me acuerdo, güey. ¡Oh, fuck! Tazos de Pokémon. Sí, fueron con esos con los que yo empecé. Con los tazos de Pokémon. Niño, vete de aquí. Sí.